Música Conocen mi rostro, conocen mi nombre Por aquella foto, el gobierno dio informe Soy de Culiacán, y si quieren anoten Voy directo al grano, soy Misael Torres Dicen que me buscan, y nunca me escondo No tengo problema, soluciono todo Y aquel que se ofenda, que le brinque al toro Y aunque traigo gente, también brinco solo A como hace falta, el señor del océano Pero en cuanto salga, aquí lo esperamos Sus hijos, su gente, mucho lo extrañamos Señor Javier Torres, volverá salvando A todos aquellos que traen mi camisa Les daré un consejo, y espero lo sigan Que no se la quite, pues les pega gripa Es virus mortal, rápido aniquila Yo no ando con juegos, soy hombre muy serio Y en cuestión de amores, a nadie le ruego Mi amistad sincera, a nadie le niego A Dios le agradezco, por lo que ahora tengo Nací sin fortuna, y no me avergüenzo Porque con trabajo, y con mucho esfuerzo Sobre lo anhelado, y a nadie le debo Compadres, amigos, siempre al cien por ciento Soy el chavalón, mi apellido Torres Mi super al cinto, y también cargadores Mi carro empolvado, y mi gente a la orden Y se lo repito Soy Misael Torres